El obispo metropolitano de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, exhortó a la ciudadanía a esperar que el recién instalado gobierno de Danilo Medina arranque para hacerle críticas. El cantenal dijo que confía en el mandatario, al que calificó como una persona muy seria y que es muy prematuro para ponerle falta a su gestión. Es bueno que ustedes hagan saber eso al señor presidente. Ustedes se van a saber entonces. Dejenlo gobernar. Vamos a ver. O sea que él, esperemos que él, yo lo considere un hombre serio, un hombre firme, un hombre que tiene capacidad y dejenlo vamos a ver lo que va a hacer. O sea que no se trata de que ellos hagan o no hagan, sino que él mande hacer o le permita hacer. Además, el líder católico calificó de canalladas de las críticas de las feministas que declararon que la adolescente embarazada con leucemia pudo haberse salvado si le practicaban un aborto.